¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mama Beans! Soy una excavadora, ¡qué fuerte soy! Y tengo un brazo largo, yo, yo, yo Puedo cavar hoyos muy profundos Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, mira cómo ando Mis ruedas tienen muchas ranuras Observa cómo se mueven sin parar Por tierra blanda, por tierra oscura Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, veamos más A la cabina, ¡vamos a entrar! Mueve las palancas aquí y allá Incluso mi cabina, ¡puedes girar! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡qué fuerte soy! Y tengo un brazo largo, yo, yo, yo Puedo cavar hoyos muy profundos Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lallaby City Farm! ¡Oh, oh, oh, oh!